Con el objetivo de conocer e impulsar los proyectos enfocados en la activación del río Magdalena como eje del turismo, el comercio, la navegabilidad y desarrollo del departamento y el país, se realizó con éxito el evento Santander le dará cara al río Magdalena, liderado por Pro Barranca Bermeja y Pro Santander con el apoyo de Cor Magdalena y Fedenavi. Qué gran encuentro el que hemos tenido con empresarios de Pro Santander, con empresarios de Barranca Bermeja y realmente eso nos refuerza la importancia de la unión y de la articulación en pro de nuestro departamento. Ahora lo que se viene es seguir trabajando, seguir impulsando por esos proyectos que nos unen para poder hablar de una región consolidada, de una región en crecimiento y en proyección. Este exitoso evento también contó con la participación de empresarios, la alcaldía distrital, representantes de la DIAN, FENALCO, entre otras entidades de la región. Este inició con una visita a Impala Terminals, el puerto fluvial más moderno de Colombia. Tuvimos la oportunidad de conocer el puerto interno fluvial más grande de América Latina, que está en Barranca Bermeja. Eso implica que tenemos un potencial inmenso en materia de transporte multimodal. Pero para llevar a cabo ese gran sueño requerimos del apoyo de Cor Magdalena. La agenda también contó con un conversatorio en el Centro Comercial y Empresarial San Silvestre, donde el director de Cor Magdalena, Álvaro Redondo, expuso los principales proyectos impulsados por esta entidad. Quien nos expuso sobre los avances y desafíos, particularmente de la navegabilidad del río Magdalena, pero también el desarrollo de otros proyectos importantes, como es la construcción de la terminal Yuma, como es la construcción de diferentes embarcaeros para facilitar el transporte fluvial de pasajeros a lo largo del río Magdalena, como son proyectos también de descontaminación del río, entre otros. Por su parte, uno de los empresarios habló acerca del evento, manifestando que el balance era positivo. Un espacio muy bueno, un espacio en el que buscamos la interacción de empresarios de Pro Santander con Pro Barranca de Armeja. La idea es que vengan y conozcan todas las apuestas que se está haciendo actualmente en Barranca de Armeja. Tuvimos la oportunidad de estar conociendo Impala, la importancia que tiene este puerto para todo Santander, y no solamente Santander, sino para Santander y todo el centro del país. Vimos el gran potencial que hay, los empresarios se ven cuenta del gran potencial que hay, de un desconocimiento que se convierte en oportunidades para desarrollar toda esta región. Y bueno, el balance es sumamente positivo. A través de este encuentro, Pro Barranca de Armeja y Pro Santander resaltan el interés del sector público y privado de unir esfuerzos para impulsar el crecimiento de la región. Gracias por ver el video.